Pionero, Carlos López, muy buenas tardes, te saludan Lodi y Silvia, ¿cómo estás? Buenas tardes, Lodi y Silvia y toda la audiencia, gracias por los elogios. ¿Hace cuánto que sos chef? Chef, hace 35 años. Tiempo suficiente para decir que has recorrido y transitado tu vida cocinando y es el mejor lugar de la vida, es el mejor lugar que pudiste elegir. Soy posadeño, gracias a Dios, estuve mucho tiempo fuera, los primeros pasos lo hice como gendarme y hoy ya estoy en mi empresa, así como lo conocen ustedes. Bueno, Carlos, me quedé pensando en esta amplia trayectoria que tenés, porque no es poca, y vamos a hablar un poquito de vos y de tus platos favoritos para cocinar y por qué. Bueno, en la cocina estoy de los 14 años, que fui a Buenos Aires muy jovencito, y ahí me hice prácticamente, me enamoré de la cocina, esa es la verdad, no tanto de la cocina sino de la gastronomía en sí. Así que, y ahí me fui perfeccionando y con el tiempo uno va puliendo, la vida te pule. Así que hoy, gracias a Dios, tenemos el emprendimiento que estamos trabajando muy bien. Y en cuanto al menú, ¿qué mejor te sale o qué mejor te gusta y qué te lucís? ¿Cuál es? Bueno, en este momento estamos haciendo un plato que se llama Lomo a la montañesca con su flé de mandión. Bueno, suena muy rico, te digo. ¿Ese título quién lo puso, Carlos? Yo. Bien. Descríbímelo. Bueno, el problema de la carne, si ustedes miran el gourmet en la televisión, se van a dar cuenta que la carne, un bife de lomo sale cuasi sangrando. Sí, no entendemos por qué. Y bueno, eso es lo que nos enseñan los maestros. Entonces, como mucha gente me protestaba porque estaba crudo, y dentro de ese grupo de gente, hay gente que sí, que come así. Entonces, el mismo medallón de lomo, que son casi 300 gramos, corté en tres, en tres lebanadas iguales, y con una base de puré va una rodaja de lomo, una rodaja de jamón, otra rodaja de lomo, una rodaja de queso, y la tercera rodaja de lomo con un palito de brochete y un cherry. Y eso va con una salsa de champiñón. Y después el soufflé de mandioca tradicional. Ese es el plato insignia del servicio. Bien. Carlos, a la hora de cocinar, de preparar, ¿siempre en la familia, en el grupo te toca a vos, o sos de dividir la cuestión? Por un lado es lo laboral, tu profesión, que te encanta, y por otro lado, ¿te gusta que te cocinen, o sos demasiado exigente? Yo, la verdad, Carlos, no me imagino preparándote algún plato. No, 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 al contrario. Mi señora es profesora de lengua, literatura, y entonces ella tenía poco tiempo, y no le gusta mucho la cocina, para ser verdad. Bien. Y se puede, ¿no? Se puede no tener amor por la cocina. Claro. Qué fusión, profesora de lengua y chef. Y cocina, ¿te cocina? Sí, a veces sí, a veces no. Bueno. Pero no sos tan exigente, ¿o sí? No, 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 soy más de las comidas. Para comer, soy más de las comidas sencillas, de un guiso, de un bife, no soy exigente. Carlos, ¿cuál es tu fuente de inspiración para crear, bueno, nuevos platos, si se quiere? La gente, la gente te hace el camino y hay que seguirle a ellos. Claro. Carlos, el tema de la vista, ¿es importante? ¿Cómo lo presentás al plato? ¿De alguna manera tiene un porcentaje importante a la hora de lucirte? El 99% es la vista y el 1% es el gusto. Entra por los ojos, digamos, ¿no? Exactamente, como todas cosas. Sí, sí. Uno ve, bueno, como decías vos, los canales de televisión que se han dedicado cada vez más y van en crecimiento, los cuales te enseñan a cocinar. ¿Soles ver estos programas? ¿Sos crítico con estos programas? Sí, 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 muy crítico. ¿Expectativa realidad pasa? A veces, ¿expectativa realidad se diferencian demasiado cuando ves en los programas y los resultados decís, no a todo el mundo le va a salir igual? No, 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 todo lo contrario. Lo que pasa es que partamos de la base, ellos trabajan en Buenos Aires y como dice el refrán, Dios está en todos lados pero atiende Buenos Aires y tienen todos los elementos y la última generación en utensilios, ajillas y mercadería y que a veces demoran en llegar acá. Claro, tal cual. Bueno, Carlos, tenés una trayectoria amplia. ¿Qué consejo le darías a alguien que está comenzando a hacer sus primeros pasos en la cocina? Bueno, primero, primero le tiene que gustar. Y segundo, se tiene que olvidar de dos cosas que son importantes especialmente a los jóvenes. ¿Cuál? Jugar al fútbol e ir al baile. No, está complicado. ¿Por qué? ¿Qué cambia? Y porque nosotros trabajamos los fines de semana y vamos siempre en contra de la familia. Es verdad, sí, sí. Todas las familias se juntan los sábados, los domingos y nos juntamos con eventos. O sea que es un poco ingrato esto de ser chef. Claro. Es una vida... Es ingrato y no tan ingrato porque uno sale, un ejemplo, yo salgo al centro y la gente me reconoce y eso me llena de satisfacción. Y a la hora, en esta época que estamos viviendo, ¿también es difícil poder lucirte en cuanto a los costos que se está viviendo, a la realidad y tener un plato aceptable que se pondere? Claro, claro, por supuesto, cuesta, pero tampoco, nada es imposible en esta vida. Así que es cuestión de buscarle la vuelta y darse maña. Creatividad, un poco de creatividad también. Exacto, es fundamental. ¿Tenés hijos, tenés sobrinos? Pregunto esto por si alguno se ha contagiado de esta pasión por la cocina. Bueno, tengo dos hijos varones, uno es contador y el otro es hemoterapista. Están preparados los dos para seguir mis pasos, pero ninguno de los dos quiere seguir. Seguramente vivió todos estos años cómo trabajabas vos, quizás, ¿tiene que ver con eso? Claro, me dicen, no, papá, nosotros queremos bailar, ir al baile, estar con la familia, y ahí va en contra de lo que decías, ¿no? Baile y fútbol, olvídate. Exactamente, pero sin embargo el hemoterapista ahora está más metido en el hospital que en la casa. Y sí, son elecciones de vida, Carlos, ¿no? Como decías vos, a los 14 años te enamoraste de esta profesión y seguramente vas a continuar hasta que la salud te lo permita. Seguramente, estoy con 73 casi, y feliz, contento, sano, gracias a Dios. ¿Y la familia te pide que pares un poco? Sí, todos los días. ¿Se puede o no se puede? No, no se puede. No se puede porque uno ya tiene una trayectoria y la gente dice, no, yo quiero que usted me atienda, quiero que usted me atienda. Bueno, así vamos. Eso es lindo el reconocimiento de la gente, ¿no? Obvio, mire, este es para, ya que estoy, tengo un metro sesenta y dos, nomás soy petizo, pero ahora me voy a agrandar porque este fin de semana atendimos dos eventos muy grandes en el Centro de Convenciones a los farmacéuticos, de 500 personas cada uno. ¡Uh! Qué responsabilidad, ¿no? Porque uno piensa no solamente en un plato con una buena vista, con una buena presencia, y también el compromiso de la salubridad, de lo que tiene que ver con dar de comer a tantas personas. Exacto, y que llegue todo calentito, bien y cuesta. Sí, claro. Bueno, vos hablabas acerca de estos clientes tuyos que pedían que les cocines, ¿y cómo manejas de repente la crítica de algún comensal o alguna reseña negativa? ¿Cómo se maneja? No, no, las acepto, las acepto, y con decirle que mi presupuesto, esto es un ejemplo, yo pido X peso y le pido el 50%, y el otro 50% es después que termina el evento, o sea, si hay un casamiento, un cumpleaños, a la semana siguiente nos sentamos y escucho las críticas. Claro. Bien, bien. Y es la única forma de corregirse. Sí, y hablando de menú es, cuando hay muchas mujeres, ¿las mujeres comen menos que los hombres cuando tenés que presentar un menú especialmente? No, 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 comen igual. ¿Comen igual, sí? Es un mito, te arribamos un mito entonces, ¿no? Sí, no, no, comen igual. Lo que sí ahora hay más vegetarianos, hay más celíacos, que hay que hacer una cocina aparte, y bueno, hay que ayornarse al medio ambiente. Claro, hay algunos que piden, antes en otras épocas, me imagino que nadie decía, soy celíaco o quiero comer solo verduras, ahora el chef o el cocinero pregunta, ¿no? Y arma un menú de acuerdo a las necesidades del cliente. Por supuesto, pero de cualquier manera, nosotros acá ya estamos tan avesados en ese sistema de que ya hemos preparado, si aparece algún celíaco vegetariano, le hacemos un, llegado un momento, un omelete. Carlos, estamos ya prácticamente llegando a fin de año, ¿cómo trabajan en esta época? ¿Tocatema recepciones, bueno, tienen más demanda, o cómo viene el movimiento en el rubro de ustedes? Bueno, en mi rubro, yo recepciones no atiendo. ¿Por qué? Sí, porque es muy engorroso. Bien. Póngase en mi lugar, voy a hacer un casamiento, tengo dos jefes, el novio y la novia. Sí. A lo sumo, pueden ser seis, suegros y consuegos. Claro, suegros y consuegos. Y en cambio, en una recepción... Y si son 200 alumnos, hay que multiplicar por cuatro. Claro. Y todos quieren opinar y todos quieren estar adelante y no se puede. Bueno, entonces, recepciones no. Pero también me imagino que en esta época del año, bueno, hay más demanda, ¿no? No, yo tengo la fecha completa. ¿Hasta diciembre? Hasta el 6 de enero. ¿Hasta el 6 de enero? Sí. Y el 6 de enero me voy a vacaciones. Muy bien. Merecidas vacaciones. Carlos, te deseamos un feliz día. ¿Se han acordado de vos hoy? Sí, 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 mucho, mucho. Bien, bien. Te deseamos un feliz día del chef y ojalá algún día nos crucemos con alguno de tus menúes. Y seguramente vamos a... Va a ser un placer. Vamos a... Va a ser un placer de atentarnos. O a lo mejor nos hemos cruzado y no sabemos. Y sí, a lo mejor sí. Carlos, que tengas un feliz día. Muchas gracias por la atención de llamarme y estoy entera a disposición de todos ustedes. Gracias. Muchas gracias. Que tenga un gran fin de semana. Bueno, Carlos López, que no tiene fines de semana. No. No. No.